Estas escuchando el remix de Tutti Booty a cargo de Danny G y DJ Maybeck Oye, suelta el berreo, guay Quiero no sé qué, qué, pa' que no sé qué, qué Agítalo, agítalo, dale como qué ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va tí? Dora Es el Servi, guay Baten, baten, batenlo, baten, 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 batenlo Regresando a lo básico, turas mamadas Ya vamos a bailar esa bolita guarachita que tenemos que preparar A medio metro Rompelo Vente papá Es el Serbi, es el Serbi Dímelo Danny G, dímelo Maybach Suelta el ferreo, guay Guay, guay, bátelo Guay, guay, rompelo 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 Aguanta, esto está hecho para mi gente de la calle Y para la discoteca A los Brincacuica dale flow ya tú sabes Llega la guarachita Bátelo Bátelo A medio metro Guay, 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 rompelo Es el Serbi, es el Serbi Dímelo Danny G, dímelo Maybach Suelta el ferreo, guay